Era sea una vez, una bella tarde de colores a admirar, dos niños en el juego disfrutar, sin imaginar lo que esa tarde podría pasar. Entre brinco y brinco, risa y risa, una pequeña brisa su mirada desvió, y así uno de ellos entre la maleza un reflejo vio, y al acercarse, una imagen los hipnotizó. ¡Entregándole la doctora Aralicia Vallejo Sánchez, el cetro real! Cetro y Corona que acreditan a Yanereth Jocelyn Vargas Cervera como soberana del Carnaval Estudiantil Universitario 2012. ¡Dios no hiciera la cadena! ¡Seamos reyes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!